hola amigos de youtube el dia de hoy les traigo un nuevo video eric si ya subiste otro video porque estas haciendo otro no se y bueno les voy a enseñar me compre una nueva pistola de apoyo de ser ugly hace mucha mucha cosa y bueno vamos a ir a la arena amigos y vamos a probar esta arma no la he probado no la he probado pero bueno desert ugly no se que cosa y bueno vamos a ver que cargue y bueno amigos ahora vamos a probar bueno quita de tres golpes bueno de tres golpes ni que fuera micro bueno bueno a veces de dos o de tres o si de tres y de dos esta arma me gusto me gusto mucho esta arma esta increible espero que a ustedes tambien solo que se le gasta mucho a ver esta a ver vamos a ver bueno bueno amigos disculpen por lo que pase y bueno vamos a ver va bien ahora no tengo que hacer la otra cosa a ver una infestacion de zombies una infestacion de zombies y bueno ya no estoy utilizando bueno estoy utilizando tambien la arma social vamos a ver a ver a veces de dos a esa persona de dos o un golpe y bueno disculpen por ese corte pero de grabacion pero bueno a ver vamos a ver uuuh bueno el águila me ayudo ahi no simplemente de este esta lastimada el águila vamos a ver y bueno espero que les haya gustado el video y bueno adios bye que dejen su like jennifer que dejen su like haganle caso a eric